¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sospecho que el Diox 3 y los inhaladores de droga están relacionados. Tengo que analizar un inhalador y descubrir qué está pasando aquí. Muy bien. A ver qué contienes. ¡Gracias! 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 Diox 3 con anfetaminas de diseño. Una receta ingeniosa para obtener invulnerabilidad temporal. Estoy impresionado y preocupado. Si esta cosa llega a las calles habrá un mercado enorme interesante. Tomston será el único problema. Creo que puedo sintetizar una contradroga. ¿Habrá suministros de laboratorio en ese camión? Es la hora de la ciencia artesanal. Listo. Una dosis única de contradroga. Ahora hay que probarla. Listo. Una dosis única de la ciencia artesanal. Listo. Una dosis única de acuerdo. Lito. La ciencia artesanal. Listo. Una dosis única de acuerdo.